¿Cuánto tiempo transcurre entre la exposición al COVID-19, el desarrollo de síntomas y la sobrevivencia en las superficies? El tiempo que transcurre entre la exposición al COVID-19 y el momento en que comienzan los síntomas suele ser de alrededor de 5 a 6 días, pero puede variar entre 1 y 14 días. Los estudios han demostrado que el virus del COVID-19 puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre y menos de 24 horas en superficies de cartón. Recuerde siempre lavarse bien las manos con abundante agua y jabón. En caso de no contar con estos insumos, puede utilizar un desinfectante o base de alcohol. Evite tocarse los ojos, la boca o la nariz. ¡Gracias!